Hola a todos, soy Ilse de Asian Boss. Es prácticamente imposible no oír o leer sobre Marie Kondo, autora bestseller y gurú del orden. Se ha dado a conocer gracias a su serie de Netflix, A Ordenar con Marie Kondo. Pero, ¿qué piensan las personas japonesas ordinarias sobre ella? ¿Acaso sus métodos reflejan el minimalismo japonés? Vamos a las calles de Tokio para descubrirlo. ¿Acaso sus métodos reflejan el mismo? Es una idea que se trata de una idea. No, 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 no. Es una idea de cómo se trata de una idea. Los países de los países conmari, que realmente tienen algo que los japoneses tienen que hacer conmari. Así que, por lo tanto, me gustaría enseñarles una vez conmari. ¿Puedes decirle o si lo haces? ¿Puedes decirle que hay una vez en casa? ¿Puedes hacer un beso en casa? ¿Estas comienzo? ¿Qué tiene que usar el forma de arreglar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuanto de las horas vas a arreglar? ¿Qué opinas de las cosas? ¿Qué te gusta? ¿De qué te dicen que es algo que hacemos? ¿Qué opinas, ¿por qué te dicen? ¿Qué opinas de las cosas? ¿De qué opinas de las cosas? No sé si... que nunca me imagino pienso que no es es algo que no es por ejemplo, cuando me imagino que no te vas a dar esto me imagino que te vas a dar una confiance te vas a dar una confianza ¿ mentorship? no te vas a pagar no te vas a pagar es bueno me askedo que te vas a pagar por qué me imagino que te vas a pagar No puedo agradecer por eso. No puedo agradecer por eso. Por eso, no puedo estar en unión de goma. ¿Cómo puedes usar el vestido de t-shirt? ¿Dónde puedes usar el vestido del vestido? Sí, sí. Sí, sí. El vestido del vestido de t-shirt. ¿Dónde está el vestido conmari? Sí, no sé. ¿Por qué se estáis en el vestido? ¿Cómo se ve la forma en la cara? Es fácil de verlo. Ahora, se puede usar un lugar en el lugar de la mano. ¡Muchas un lugar en un lugar como un walk-in closet! ¡Cierto! ¿Qué piensas de este método? ¿Cómo se piensas en el mundo? ¿Cierto? No, no. ¿Cierto? 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 No, no. No, no. No, no. ¿Cierto? ¿Qué es lo que se ha hecho? Sí Pero es algo que no es una de las personas? No es una de las personas que no es como una de las personas ¿De la verdad? Sí La verdad es que no es un saludo No es un saludo Pero la sensación de la sensación Pero la sensación de todos los que están teniendo despreza que un saludo Se trata de la sensación de la salud ¿Por qué están tan bien protestas estas personas de España? ¿Por qué están tan populares en este podcast? ¿Por qué las mujeres son confundidas para trabajar? Y muchos son muy苦 y soj place como este podcast de España. ¿Por qué son muy riquita? Sí. ¿Por qué me imago de trabajar en esta página? ¿Por qué te ha cambiado? ¿Qué es lo que me está viendo? Sí, estábamos. ¿Qué es lo que me está haciendo? Me gusta darle a mi vida. Lo que me está viendo es que... No me importa mucho, porque... Me gusta mucho. Me gusta mucho, ¿no? En el mundo en Europa, hay que tener una casa tan grande, hay que tener una zona que se puede hacer. Hay que tener una zona que hay que tener la casa. Los niños se han convertido en un lugar muy grande. Pero la gente tiene un lugar muy grande. Y, por lo tanto, los niños se han convertido en un lugar muy grande. Y, por lo tanto, los niños se han convertido en un lugar muy importante. Así que, es muy muy raro. ¿Conmari y el method de Konmari, ¿es un tipo de cultura? ¿Es un tipo de cultura que se ha gustado? Es que no se ha visto en la historia de Japón. No se ha visto en la historia de Japón. Me gustaría saber que es mejor que sea un buen ejemplo. No hay cultura. ¿Quién es que se quede en la historia de Japón? No hay que quede en la historia. Sí. No hay que escuchar. No hay cultura. No hay que pensar en la historia de Japón. Yo soy muy bien y estoy pensando en la cultura. ¿Qué es lo que tiene que hacer conmari? ¿Cómo se ha hecho conmari? ¡Es muy bien! No, 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 no. ¿Por qué los parejos tienen porque niños podobes? ¡Majarán! Es mi casa es muy pequeña... ¿Puena un costoso a tiempo entretenecer conmari? ¡Majarán! 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 Majarán ojo para el sistema que se te la cuenta sincesal. ¡Majarán! ¡Majarán! Por eso no hay que enseñarle como educación. ¡Majarán! ¡Majarán, ¡Majarán! ¡Majarán! Con el rosado, por ejemplo, que me gusta. La idea deerkendeta, que son autores, entonces, me gustaría ser un gran. En el momento del fútbol, en el jugador, cuando subimos las ganas del resumen, se pone el bolingas del Orlando, Si, de repente, se mueve el colorado. ¿Puedo decir que tú? Se mueve el solido, pues se mueve el solido. Es una persona que es muy agradable y se ha hablado muy bien. Además, me gusta la espalda, pero... Y a la gente se dice que me gusta la espalda, me gusta la espalda, me gusta la espalda. Me gusta la espalda, me gusta la espalda. ¿Es una espalda? Sí, sí. ¿Es una espalda y espalda? Sí. ¿Es una espalda y espalda? Sí, creo que es genial. Pero, sin más, me gusta la espalda, me gusta la espalda. Es una espalda, me gusta la espalda, me gusta la espalda. Sí. Que me gusta la espalda, no me gusta la espalda. Me gusta la espalda, con Marei. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Qué les han parecido sus respuestas? ¿Les han sorprendido? ¿Ustedes usarían el método CONMARIE? Díganos lo que piensan en los comentarios abajo. Para más información y videos sobre tendencias de Asia, suscríbanse a nuestro canal y síganos en nuestras redes Asian Boss. Manténganse curiosos. Gracias. 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 Gracias.